D-D-O-E-C, D-O-E-C, Vibes, es una brota ¡Bienvenido a la música, jóvenes, todos los que me están escuchando! Así que vamos a recibir Salomón con un fuerte aplauso a Bruno Izakovich desde Croacia que hoy nos acompaña aquí en el programa ¡Bravo! Y por supuesto también a Ángela Delgado que también nos acompaña hoy Namcar, Miguel Barreda, todo un equipo de artistas que apoyan también mucho la cultura, el arte Muy buenas noches Ángela, muy buenas noches Bruno, ¿cómo están? Hola, hola Hola, muy bien, gracias Y Bruno Bruno, welcome to Arequipa, it's a pleasure that you stay here with us and you can share your knowledge Ok, yo puedo probar en español pero es muy mal Soy muy feliz que estoy por segunda vez en Arequipa y que puedo empeñar en taller Enseñar Enseñar Sí, enseñar en taller Eso es una oportunidad Gracias de Ángela y Nan y todas las cuentas Gracias Bruno, es un placer tenerte aquí en Arequipa hemos podido ver tu biografía, conocer un poco más de ti y realmente lo que tú nos puedes enseñar, lo que es la introspección, hecho de la respiración y movimiento que las personas no conocemos y poder aprender de ti es un placer, te agradecemos eso que estés en Arequipa y que queremos saber un poco más allá de lo que trata el taller cuerpo y movimiento En el taller de cuerpo y movimiento es una relación de respiración y tensión físico y en el taller vamos a buscar cuerpo relajado, cuerpo neutral 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 Neutral, sí Neutral Neutral, sí Porque en Desnudo utilizamos dos elementos, la respiración y la tensión física Y esto es muy común en la vida de hoy en día Entonces, respiramos, tensión física, hábitos físicos Claro, y como pueden suponer es algo también natural en nuestra rutina diaria, ¿no? O sea, nosotros igual respiramos, también tensionamos el cuerpo en algún momento y tenemos hábitos de respiración Pero, porque no estamos constantemente conscientes de eso, creamos hábitos que hacen tensión en nuestro cuerpo y crean todos tipos de significados en el cuerpo cuando presentes a ti Claro, y eso también implica que al no estar completamente conscientes de nuestra respiración creamos tensión en diferentes partes de nuestro cuerpo que a su vez transmiten ciertos significados, ¿no? Pero con respiración puedes realmente informar a tu cuerpo, puedes dirigir tu movimiento hacia extremos o hacia relajamiento Por ejemplo, cuando estás completamente relajado, respiras relajado, cuando estás miedo, respiras muy rápido Claro, la respiración determina muchos movimientos del cuerpo, ¿no? O sea, cuando uno está relajado, está relajado y la respiración está relajada Sin embargo, cuando uno entra en tensión, la respiración también marca otros ritmos, ¿no? Y eso es lo que Bruno va a enseñar precisamente, esa conexión respiración-cuerpo-mente también, ¿verdad, Bruno? You're also, I mean, linking, you know, body, mind and breathing Yeah, yeah, and in that way, when you take your body to a certain extreme, you almost break certain habits And you can introduce a different knowledge for your body that was usually not accessible to you Claro, lo que él va a transmitir en su taller también va a hacer esos, va a enseñar o va a mostrar Cómo a través de la respiración también se llegan a extremos y se rompen ciertos límites A través de los cuales se establecen conexiones muy inferiores con el propio ser humano, ¿no? O sea, con el propio ejecutor de la respiración, del movimiento ¿Nuestras emociones serían, entonces? Pues sí, ¿no? O sea, yo creo que el taller de Bruno está súper vinculado con lo que es mente-cuerpo, mente-respiración-cuerpo Y la experiencia que los talleristas van a tener creo que va más allá del simple ejercicio, respiración o de la simple meditación Yo creo que estamos frente a un artista internacional con una vasta experiencia Que va a poder transmitir más allá de lo que ya dije Una noción de encuentro con uno mismo a través de estrategias artísticas, físicas, de respiración Que nunca antes han podido o van a poder apreciar en la ciudad de Arequipa Yo creo que es un taller de verdad importantísimo para toda la gente que trabaja con el cuerpo, ¿no? Trabaja con el cuerpo, trabaja con el movimiento, para actores, para danzantes, ¿no? De no solamente danza contemporánea, sino para todos esos bailarines Que tienen en realidad el cuerpo como su instrumento de trabajo Nos preguntan aquí en las redes, nos dicen ¿Cuántos años lo viene ya llevando a cabo este tipo de arte? Y también, ¿cuáles han sido los beneficios que él ha descubierto en él al realizar este tipo de arte? Quieren saber cuáles son los beneficios que tú, tú, tú mismo, encontraste en esta estrategia Así que, yo estaba haciendo esto durante tres años, ¿no? Lo estoy haciendo por ya tres años hasta ahora, ¿no? Primero, creé un solo para mí mismo Esto es lo que quería decir Entonces, en una manera, para mí, yo empecé esto porque Estaba observando los seres humanos y cómo se cargan en la vida de todos los días Así que los beneficios de esto son definitivamente la consciencia superior de tu propio cuerpo en relación con tus emociones, con tu estado físico o psicológico state and then how you actually use that knowledge for anything else in your life, so for any other movement. Bueno, los beneficios que él extraído de esa propia estrategia, de esa terapia, están vinculados con su propia vida, ¿no? O sea, el estar consciente de sus movimientos, de la respiración, le ha ayudado muchísimo en ámbitos tan diversos como su vida personal, como profesional. O sea, yo creo que Bruno, a través del ejercicio, la performance, de esa vinculación entre cuerpo, respiración, mente, pues ha extraído también ese estado de conciencia, porque empezó a practicar esto después de observar a la gente común y corriente caminando y viendo sus movimientos y su respiración, entonces creo que esto lo ha vuelto además un ser mucho más consciente, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y luego, después de ser subindividual, después de trabajar con dos personas, luego lo hizo con once personas adicionalmente, cada una de las cuales llevó también su propio input, ¿no? Su propia vivencia, su propia experiencia, y eso les permitió recrear una performance, pues, nutrida de todos esos elementos, ¿no? Sí. Y la respuesta que está causando las redes sociales es realmente positiva, hay muchos interesados, y hay una pregunta más que dicen que habla de la respiración, este, tiene alguna relación con hacer yoga, algún tipo de meditación. Están preguntando y preguntando si la respiración, con su propia estrategia y su propia estrategia, tiene que ver con yoga o algún tipo de meditación? Bueno, definitivamente, cuando llegas a este estado de estar muy consciente de cómo respirar y cómo mover con tu respiración, llegas a un estado de meditación, y es realmente, quizás, que, entretenida, cuando estás en yoga y muy consciente de que estás en el grupo, o en algún tipo de meditación, de movimiento, pero realmente, solo, nos quedó más en quien tú eres. No, necesariamente, nos quedó como una técnica. Es questiona tu propio cuerpo y cómo estás, en un modo, estás, en un modo, en la forma, en la voz, porque todos, en nuestra vida, es evidente que las estrategias de movimiento y meditación, respiración que emplea Bruno están en cierta medida vinculadas a terapias como el yoga, el bhutto u otro tipo de movimientos, ¿verdad? pero su técnica, la estrategia que él plantea es un camino muy personal, es una creación muy propia y eso evidentemente lo conecta y pretende conectar a los talleristas con su propio interior es una manera de establecer y estar consciente del propio cuerpo y del movimiento y del significado que eso precisamente puede transmitir a los demás bien ahí, entonces vamos a hacer una pequeña pauta, continuar con la programación chicos, OEQ está teniendo un programa intergaláctico aquí desde Croacia un gran invitado y sobre todo muy buena información para ustedes, así que aprovechenla, regresamos en un toquecito, están en OEQ, Estéria 1, me gusta lo que él propone, o sea, él va a estructurar una presentación artística en el ámbito de la performance, que va a usar esas herramientas, o sea, la respiración, el poder, o sea, la gente no vaya a pensar que... no, claro, Bruno es un artista escénico, es un performer, que lo que va a hacer es construir una performance en grupo, una performance comunitaria a partir de lo que él ha venido trabajando a través de su espectáculo que se llama Desnudo, que se presentará el día sábado en el Teatro Comence o sea, una cosa es un taller, ¿no? Bruno no es maestro de yoga, es un artista contemporáneo, escénico, ¿no? que ha venido con toda la onda y con toda la experiencia que ha adquirido muchísimas presentaciones en Europa, en Asia, hace poquito ha estado en Japón, ¿no? y claro, viene a traer esta propuesta para que también los artistas, no solo los artistas, sino el público arequipeño abre los ojos y despierte a esto que llamamos arte contemporáneo y a los códigos que se pueden transmitir a través del mismo para darnos cuenta además que el cuerpo es una herramienta, es una herramienta de trabajo para el artista y que esté desnudo o vestido en realidad no implica cosas ni positivas ni negativas es simplemente el uso de una herramienta para transmitir ciertos contenidos en este caso lo hace desnudo porque él considera que para esa estrategia, para ese contenido pues la mejor vestimenta, como ha dicho Nancy, es la piel y al final Bruno va a hacer una selección con los asistentes para armar una propuesta que se presente el día martes eso dentro del taller, la estrategia del taller la presentación de Bruno, el espectáculo que se llama The Newt, que es desnudo se presenta el día sábado en el Teatro Komensky en la calle Antiquilla 101 o sea que eso va a ser a las 7 y media de la noche anoten otra vez, es Antiquilla 101 si quieren más informes y datos pues me pueden llamar al 973-588-792 o me pueden escribir a delgado.angela.gmail.com que les paso todos los datos así que no se lo pierdan esta excelente oportunidad de ver a un artista de primer nivel internacional croata internacional a un muy complejo y conéctate nocturnamente por Estéreo 1 me gusta